¿Qué onda comunidad Deportes en 30? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video y hoy vamos a platicar de los partidos y los horarios de la primera jornada de lo que será el nuevo torneo de la Liga MX Así es, estamos de vuelta, el fútbol mexicano está de regreso y va a iniciar este viernes, viernes 1 de julio así que quédense hasta el final del video porque vamos a estar dándoles a conocer todos los detalles de lo que será esta primera jornada de este nuevo torneo vamos a platicar un poquito de los refuerzos y evidentemente de los horarios y de las televisoras así que vamos a comenzar con este video Deportes en 30 Muy bien comunidad, ¿cómo han estado? espero que hayan estado muy bien, que su fin de semana haya estado bastante chido y pues vamos a ir empezando con este video porque ya tenemos prácticamente todo listo para que el torneo nuevo comience para que se lleve a cabo la primera jornada y pues vamos a abrir con este partido de Necaxa contra Toluca se va a disputar el viernes a las 19 horas, 7 de la noche para que estén ahí muy pendientes vamos a ver cómo puede llegar Necaxa sobre todo después de que no haya tenido tantos refuerzos pero vamos a hacer este pequeño análisis luego seguimos con el Mazatlán contra Puebla también es un partido pues algo entretenido no voy a decir atractivo porque igual y no es tanto pero pues también va a estar ahí y este se va a jugar el mismo día a las 9 de la noche seguramente lo van a pasar por Televisión Azteca esta televisora es quien lleva los partidos tanto de Mazatlán como del equipo de Puebla así que pues muy pendientes ahí para el inicio del torneo de los camoteros con Larcamón vamos a ver cómo viene su nuevo equipo y pues tras darse a conocer algunos refuerzos que han llegado al equipo de Puebla vamos a ver cómo pintan las cosas para los Larca Boys para el día sábado vamos a tener al Guadalajara contra Juárez Guadalajara que llega con pues siempre llega con altas expectativas tras ser uno de los equipos grandes por así decirlo del fútbol mexicano ya vimos que tiene o ha tenido refuerzos en esta ocasión y yo creo que uno de los que más destaca es el caso de pues Alan Mosso que llega procedente de Pumas y seguramente llegará con ilusión y con altas expectativas sobre todo para la afición porque pues la afición no le está pasando nada chido comunidad de... por ahí si me ven aficionados de Chivas pues sabrán cómo está la situación también ya en el canal anteriormente he estado platicando un poco de lo que se ha rumorado en los últimos días sobre Alexis Vega sobre Orbelín Pineda ahora pues Orbelín Pineda pues toda la situación sigue igual sigue ahí en una pausa no se han movido nada las cosas por eso es que no he subido nada de contenido al canal en cuanto a esto porque pues la situación sigue igual y pues Alexis Vega ahora salió la noticia de que pues es pretendido por el español de Barcelona vamos a ver si se da esta transacción ustedes qué opinan yo creo que este movimiento pues no está mal pero pues dejaría desprotegido un poco a la ofensiva para el equipo de Chivas entonces pues vamos a ver qué se da en los siguientes días porque pues esto va a estar ahí causando revuelos sin duda luego vamos a tener al equipo de Tigres contra Cruz Azul a las 19.6 con 6 minutos y pues esto también va a causar alta expectativa porque pues Cruz Azul viene de ganarle el campeón de campeones a Atlas disputado el pasado fin de semana y pues Tigres también viene con altas expectativas tras haber llegado a la semifinal en el torneo pasado en donde fue eliminado por Atlas vamos a ver cómo llega vamos a ver es nueva jornada es nuevo torneo y pues seguramente llegan frescos los jugadores llegan frescos y pues vamos a ver qué es lo que pueden ofrecer este partido también está está bastante entretenido luego tendremos al América a las 9 de la noche contra el campeón al Atlas así es América contra Atlas es un partido que pues también genera pues grandes expectativas también pues da mucho de qué hablar porque pues es el América un equipo pues fuerte que se ha reforzado no tan bien que no ha estado tanto en el en el ojo del huracán como están acostumbrados pero pues también por ahí se defendieron un poco en cuanto a los refuerzos y pues Atlas viene de ser el campeón entonces por esta misma situación viene como con un poco de cuestiones anímicas que también ahí tiene que que ponerse las pilas y mejorar varios aspectos pues esto esto al ser nuevo torneo pues es causa un poco de trabajo para los equipos reincorporarse a pesar de que es en pretemporada les cuesta un poco de trabajo siempre pues ser o estar al parejo de todos sus jugadores y vamos a ver cómo evoluciona este partido ya lo saben comunidad se va a jugar el sábado a las 9 con 6 minutos de la noche para que lo tengan ahí presente y ya para el domingo vamos a tener a Pumas contra Tijuana a las 12 del día Pumas que pues se reforzó con 2-3 jugadores no tal vez tanto de renombre como es el caso de Cesar Huerta que pues fue a cambio de Alan Mosso que fue una transacción y pues este jugador llega al equipo de la UNAM vamos a ver cómo funciona también vamos a ver cómo funciona el equipo de Yelini que pues en torneos anteriores dio mucho muchas altas expectativas que llegó lejos que llegó a instancias finales prácticamente del torneo en liguilla pero pues no han logrado conseguir un título ya en algún tiempo entonces ahí está la situación así funciona y se van a enfrentar en su primer partido contra Tijuana a las 12 del día el domingo vamos a pasar el partido de Atlético de San Luis contra León se va a jugar a las 5 de la tarde a las 17 horas el domingo en el Alfonso Lastras en la ciudad de San Luis vamos a ver cómo funciona León pues es uno de los equipos que también siempre genera altas expectativas y seguramente este partido lo va a ganar sin problema al Atlético de San Luis lo vemos y lo conocemos que le cuesta un poco de trabajo adaptarse a este tipo de compromisos adaptarse a este tipo de torneos siempre le ha costado un poco pero igual da la sorpresa y pues vamos a ver si logra ganarlo o por lo menos darle algo de batalla a León luego vamos a seguir con el partido de Santos contra Monterrey este también se va a jugar ya el domingo a las 7 de la noche ya será uno de los últimos partidos que se van a disputar en esta jornada en esta primera jornada los laguneros seguramente quedarán a imponerse pues al ser locales y al ser el primer partido seguramente querrán ganarlo esto también te da confianza para irte acoplando a las circunstancias del torneo recordemos que este torneo inicia antes porque todo está apretado debido a la agenda del mundial de Qatar 2022 que se va pues a iniciar en noviembre a mediados de noviembre entonces por esa misma situación se recorren todos los todos los encuentros todos los torneos y pues vamos a ver cómo funciona toda esta situación vamos a ver cómo cómo funciona este tipo de encuentro y ya para el lunes de la siguiente semana se va a cerrar la jornada con el Pachuca contra Querétaro lunes a las 9 de la noche para que pues lo tengan ahí presente también y pues seguramente va a ser un partido entretenido va a ser un partido que va a prometer mucho y que va a ilusionar a los aficionados de Pachuca y de Querétaro Pachuca que hizo o viene de hacer un torneo un tanto regular después de lo que pasó con pues el América y varios equipos que estuvieron ahí metidos en la fase final del torneo vamos a ver de qué son capaces y sobre todo esta primera jornada que pues siempre siempre da mucho mucho de qué hablar porque les comento es pues la primera jornada y muchos empiezan como a acoplar acomodar al ritmo del torneo y por ahí de la jornada 3 o 4 ya van agarrando el ritmo esta primera jornada suele ser un poco floja en cuanto a cantidad de goles porque por los primero los jugadores se acoplan luego pues todos los partidos y los árbitros igual vienen regresando así que pues es un poco complicado pero ahí va a estar la primera jornada así se va a jugar durante el fin de semana recuerden la comunidad se va a iniciar toda la actividad viernes primero de julio a las 7 7 de la noche con el Necaxa contra Toluca y pues preparen la botana preparen los chescos las chilitas para disfrutar este partido todo el fin de semana y pues hagan sus apuestas y vamos a ver cómo cómo funciona y pues nada este este es el video hasta aquí llegamos al final del mismo no quise hacer como este tipo de videos para irles informando cómo va a estar la situación igual y ya con Mike Díaz podemos hacer una quiniela en donde ya vamos a decidir cuál equipo está más fuerte cuál equipo está mejor y pues vamos a ir haciendo nuestros pronósticos déjenos en los comentarios si les gustaría este este tipo de videos ya es un clásico en este en este canal así que pues los vamos a estar preparando y los vamos a dar a conocer más detalles en nuestras redes sociales nos encuentran como Deportes en 30 en Facebook Twitter e Instagram y también ya estamos en TikTok y pues denle con todo a este botón de suscribir a ese botón de like para que sigamos creciendo y sigamos aumentando la comunidad Deportes en 30 así que pues muy pendientes a nuestro video muchas gracias por haberme haberme visto síganos en todas nuestras redes sociales y muy pendientes a todo nuestro contenido que tenemos para todos ustedes soy Alex Mexicano y nos vemos en un siguiente video de Deportes en 30 nos vemos y que estén muy bien bye Deportes en 30 ¿Papá? ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.